aquí estamos bienvenidos a la caverna me gusta hacer de vez en cuando pues nuevo vídeo reflexivo para desearos lo mejor en este final del mes de abril que está a punto de acabarse y el inicio de este mes de mayo espero que estéis bien de acuerdo que está la cosa bueno está estamos como estamos hay gente que está enfermando de muchas cosas porque hay muchos virus pululando en el aire y luego pues la vida sigue que curioso estoy grabando este vídeo el viernes 28 abril hoy hoy se gradúa la primera promoción de periodismo en la facultad me hace recordar no todos los momentos que yo he vivido en la carrera cuando era universitario en los que se van a cumplir este año bueno se han cumplido ya 10 años desde que me licencié y el tiempo obviamente pasa volando parece que fue ayer cuando estaba todavía allí en esa facultad y de hecho sigo yendo sigo yendo porque de vez en cuando me salen trabajos esporádicos allí de camarero en la cafetería y quisiera compartir con todos vosotros y vosotras una situación que he vivido precisamente esta semana que tiene que ver con un tema que es el clasismo o como hay personas que creyéndose que están por encima de ti porque tienen un puesto que está por encima de ti te miran por encima del hombro o directamente ni te miran a la cara no te dicen nada bien pues la situación vivida sin entrar en muchos detalles consistió en que era un cóctel un evento de honoris causa de alguien no sé ni quién era honoris causa realmente no sé ni por qué se celebran ese tipo de actos pero son cosas muy de la universidad entonces yo trabajé ese día ángel la persona que me contrató necesitaba personal y como siempre nos contrata los mismos a mí a otra otra chica realizar labores pues de camarero y a mí no se me caen los anillos en trabajar de camarero de albañil en el campo a pesar de que soy comunicador y periodista no esto para que veáis también cómo está la profesión y que tenemos que hacer otro tipo otro tipo de trabajos a veces para sobrevivir o simplemente ya no es sobrevivir sino simplemente por sentirnos útil a mí me hizo mucha ilusión cuando el día antes me llamó para ir para allá a trabajar porque una persona que está desempleada que tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de sentirse útil para alguien este tipo de llamadas no llegan en tu ámbito pero cuando llegan en otro a mí me ilusiona y siempre realizo este trabajo con entusiasmo siempre hago este trabajo como si hiciera el último en mi vida porque nunca se sabe lo que puede pasar entonces como yo a mi forma de vivir ya la vida se ha convertido en vivir el presente vivir el minuto al máximo a pesar de que tengo mis momentos como todos de bajón mis momentos se desgana o momentos en los que prefiero no hacer nada pues todos los momentos hay que vivirlos al máximo y entonces ahí estaba yo trabajando de camarero y obviamente dándome de bruces con muchos profesores que en mi etapa hace 10 años me daban clase algunos me saludaban me preguntaban qué tal no sé qué pues aquí estamos yo me lo tomo todo con humor digo miren esto esto es comunicación también digo sí sí es verdad es verdad un camarero no sabe comunicarse pues acaba y vámonos no y luego había esa es la actitud podemos decir de unos cuantos que todavía cuando voy a ese edificio me ven por los pasillos y me saludan o nos ponemos a hablar de cómo está el ámbito de la profesión de hecho antes de ir a realizar ese trabajo me encontré con una compañera periodista por el barrio donde vivo y estuvimos hablando que cada vez cada vez que dos periodistas se encuentran esto se podría hacer un chiste cada vez que dos periodistas dos comunicadores se van a encontrar no van a hablar nada bueno de la de la profesión van a hablar de cosas buenas pero sobre todo van a hablar de lo difícil que está nuestro ámbito y yo ya llegaba un pelín pues requemado porque cada vez que hablo con algún compañero compañera de lo difícil que está la profesión pues es que es que no contamos nada bueno es que hay cosas buenas se pueden contar pero el futuro está como está y el presente también y está la cosa difícil y cuando estaba trabajando como iba diciendo me encuentro la actitud de dos personas un profesor y una a ver son actitudes que yo no sé cómo actuaríais vosotros o vosotras en este caso pero a mí yo he llegado a un punto de mi edad y de mi vida que hay actitudes de las personas que como como a mí el entendimiento o sea el comportamiento humano a veces me sobrepasa y por eso prefiero enfrentarme un caso ovni o a un caso de fantasmas por eso estoy en el ámbito del misterio porque hay casos que todavía tienen algo de explicación pero a veces el comportamiento humano cuando es de un día para otro yo no lo entiendo no entiendo cómo con una persona hayas estado trabajando codo con codo durante tantos años como ya estado en la radio universidad de extremadura o sea la radio televisión de la universidad extremadura y cómo puede ser que de buenas a primeras tú me veas fuera ya de ese ámbito y hagas como si no me conocieras esa es la actitud de una persona no voy a mencionar su nombre pero os lo voy a poner como ejemplo para darse cuenta de lo que es el clasismo y es como el como 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 yo estoy por encima de ti como yo porque yo digo una una cosa en has compartido algo con alguien y sea una amistad sea trabajo sea una relación laboral oye haya pasado lo que haya pasado yo no le he hecho nada a esta persona yo no le he hecho nada al lugar donde yo me crié profesionalmente que al final es donde me he criado profesionalmente y he dedicado muchos años de mi vida pero resulta que esa persona que es el máximo jefe o el productor o como quieran llamarlo ya no es la primera vez que lo hace te ve por un pasillo me ha visto por la calle se te queda mirando no te dice nada pasa de largo y tú te quedas con cara de tonto muy diciendo si te saludo y encima es como me deniegas el saludo que es lo que ha pasado no voy a contar pero tiene que ver mucho con el final de la historia de lo que fue mi proyecto el secreto de caverna que ya creo que ya lo he contado está en algún vídeo de hace tiempo sé que esta parte a lo mejor no la estáis entendiendo muy bien pero voy al grano porque este vídeo va sobre eso esto yo lo hablo con un amigo muy cercano le comento esta situación y me lo dice claramente digo eso es por culpa del clasismo esa persona que además va a ser ahora el nuevo decano de la facultad que obviamente le doy enhorabuena yo no tengo rencor contra nada entonces le doy la enhorabuena y que le vaya bien en esta nueva etapa y ahora os comentaré otra cosa que ha pasado con el decano de ahora a mí yo ya después de 10 años de haber estado dedicado al mundillo de la comunicación y haber estado en ese edificio y seguir yendo con mucho orgullo porque yo sigo yendo solamente a un sitio que es la cafetería como ex alumno y como alguien que habla con los alumnos de ahora los futuros alumnos pues también es un lugar que a mí me preocupa también el futuro de los futuros compañeros que voy a tener de los futuros jóvenes que se van a dedicar a esta profesión y que yo ojalá en mis tiempos yo hubiera recibido charlas hubiera recibido conversaciones sobre sobre el mundillo que no las tuve entonces por eso estoy un poco en ese lugar de la persona que ya lleva 10 años licenciado y tengo tengo muchas cosas que aconsejar a pesar de que todavía me queda mucho mucho recorrido entonces cómo es posible que yo haya estado mucho tiempo dedicado a un lugar trabajando con esa persona y ahora de repente haga como si no te conociera coño es que me tener una persona aquí mirarme a la cara y no decirme oye samuel qué tal cómo cómo te va la vida no sé qué a veces yo creo que aunque seas un hipócrita y aunque muchas veces aunque aunque saludes de manera hipócrita y tú quieres responder de la misma manera queda bien tío queda muy bien esa ese ese respeto de que por lo menos sabes quién es la persona pero hacer como que no me conoces es quedar tú esa persona va a quedar mal va a quedar va a quedar peor que que tú sabes es que os lo estoy contando de una manera que no quiero ni mencionar nombres porque hay personas que no merecen ni serme nombradas y hay y no quiero tampoco señalar con el dedo a un lugar en concreto una persona pero viendo esa actitud clasista entre profesores que no eran todos iguales me daba cuenta oye que yo he sido ex alumno vuestro y he sido compañero vuestro en otros muchos casos y me estáis tratando como si yo fuera la última mierda aquí y que tengo que decir que no fue una actitud mala conmigo sino hay detalles en el comportamiento de la gente sobre todo cuando son más académicos parece que eso en el mundo académico yo me he dado cuenta y si alguien me está escuchando y pertenece a ese mundo quizás también haya vivido situación igual es como como soy profesor como te como tengo un doctorado como tengo muchos títulos parece que tú no estás en mi nivel entonces por eso ya no mereces mi tiempo guau entonces cuando esa actitud va hacia ti yo todavía no he tenido me encantaría tener un debate una conversación con una persona así el por qué hace eso pero yo le diría es que en esta vida da igual los títulos que tengas está muy bien formarse me parece muy bien que seas doctor que seas honoris causa me da igual que seas que me da igual lo que seas que seas un decano me da igual eso no te pone por encima de nadie me entiendes no te pone por encima de nadie solamente tienes un cargo importante pero no te va a poner por encima en el mundo real eso no no te da superpoderes y yo creo que en esta vida por mucho que tú y eso le paso mucho a la clase política no esa casta no el tratar a la población como si fuéramos idiotas o si fuéramos borregos idiotas que no te digo yo que los haya pero las personas que por lo menos conocemos cómo va la vida no lo somos y nos siguen tratando de la misma manera y seguimos cayendo porque ellos saben aplicar muy bien el juego entonces esa manera de actuar con la gente por encima porque tiene un cargo importante ya no estás a mi nivel pues chico quizá el problema quizá el problema lo tengas tú porque no sabes tratar con la gente no sabes que una de las cosas que tienes que aplicar si eres el mundo de la comunicación es que todo el mundo vale lo mismo o sea todo el mundo vale igual no puedes dirigirte unas personas porque luego lo veías yo yo soy muy observador me fijaba como era tan sumiso como como sí señor ahí con otras personas y luego te ve a ti es como os ha pasado seguramente os ha pasado seguramente os habrá pasado pero esa actitud no no sé yo no me entra en la cabeza hay otras muchas cosas que entiendo en la vida incluso misterios incluso más sobrenaturales que puedo entender pero esa esa actitud no así que a mí me da igual que sea un decano que sea un profesor es que me da igual es que tú ahora mismo lo pones aquí delante y sigue siendo igual que yo incluso a lo mejor es peor que yo en muchos en muchos ámbitos de la vida y luego la actitud del del decano actual un detalle interesante fue como criticó la como criticó el el acto de una manera tan cruel después de que se hartaran a beber y comer como cosacos tuvo una actitud que a mí me tiene hasta cabreado sobre todo porque yo también me debo un poco a la persona la persona que me contrató yo lo quiero mucho y es una persona que cuenta conmigo tenemos una profunda amistad y decir una persona que lo que todo el acto ha sido cutre es de ser una mala persona sobre todo cuando todo el servicio que dimos bebidas y comidas todo acabaron con ello o sea que aparte o sea fijaos lo que os estoy diciendo aparte del del clasismo que muestran algunos es como esa codicia no como esa codicia podemos decir incluso ese egoísmo todavía de que oye habéis tenido opción a comer y beber no gratuitamente porque eso tenía un eso tenía un coste previo no pero os habéis hartado a beber y comer teniendo un tipo de cómo llamarlo un cóctel que ya les gustaría a muchos y a muchas personas por ejemplo en otros lugares del mundo no tienen esa opción y todavía venís criticando que solo fue una persona venís criticando todavía diciendo que el acto fue cutre y eso lo dice el máximo órgano de la de una facultad que es el decano qué clase de persona tan sinvergüenza qué clase de persona tan tan irrespetuosa que se ha hartado a beber y comer puede venir en este caso en el que era a mi jefe y decirle eso cuando lo único que habéis hecho es hartaros a beber y comer pues esas son las actitudes de personas que como se creen que están por encima de ti todavía tienen derecho a que disfruto de lo que me ponéis y encima tengo los bemoles o tengo todavía la posición social para deciros que lo que habéis puesto es cutre pues yo un cabreo hoy lo estaba hablando con él, con Ángel, le mando un fuerte abrazo un saludo porque es un tipo genial si algún día vas para la facultad de comunicación de Badajoz y de la cafetería porque además es una persona que salió en cuarto milenio y esto cuando el reportaje es un tipo que siempre está ayudando a la gente siempre está con los alumnos es el tipo más querido de la facultad y todavía viene un sinvergüenza que me diga igual que sea el decano de la facultad eso es de sinvergüenza y de ser una persona muy poco empática porque hay muchas otras cosas cutre dentro del sistema universitario y algunos nos tenemos que callar la boca porque la lista es larga me gustaría hablar algún día con esta persona y decirle usted sabe que la cantidad de cosas usted cuando dice cutre debería referirse también a los servicios que hay a los universitarios de cara a los universitarios que es una cosa que no se ha mejorado ni desde que yo entré a estudiar en el año 2008 y es increíble, ¿no? fijaos en cómo voy hilando los temas a pesar de que estoy un poco espeso y me cuesta un poco porque en verdad no quería mencionar tampoco tantos nombres y tal pero bueno, yo sé que este vídeo lo ven las personas que lo ven no creo que estas personas vayan a verlo porque tienen tanta clase que no ven este tipo de vídeos no me van a ver a mí obviamente me puede sorprender pero si lo ven yo, desde luego, este es mi espacio esta es mi caverna y aquí yo reflexiono con vosotros y os cuento lo que pasa para llegar a una reflexión que es el trato a la gente simplemente por su posición social o por su posición laboral al final sabéis que os digo que yo sigo yendo a la facultad después de 10 años de licenciarme y tengo más respeto por la persona que lleva la cafetería y por las limpiadoras que mantienen las instalaciones limpias ya está se salvan dos o tres profesores que son los que me dan los buenos días, buenas tardes me preguntan qué tal porque son gente respetuosa no todos son iguales y los demás sabéis que os digo que eso de hacerme el sueco o hacerme como que no te he visto como que no te conozco de nada esa actitud no vale porque no somos porque no somos idiotas y yo sé muy bien que esta persona me da mucha pena que esta persona con la que yo trabajé en su momento en la radio de televisión de la Universidad de Extremadura que es donde me he criado profesionalmente y yo siempre lo diré yo soy muy humilde yo sé de dónde vengo y eso lo voy a llevar conmigo hasta que fallezca prácticamente yo esta etapa no la voy a olvidar entonces tú cuando haces como que olvidas a las personas lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo porque debería dar gracias a que ahora gracias a ser decano todos los que hemos estado trabajando para él en ese sitio trabajando para él me refiero a que yo no he sido empleado de él pero ese éxito debería dar las gracias a todas esas personas que hemos pasado por ahí y que hemos engrandecido más el éxito si no hubiera sido así quizás no hubiera llegado y no es por darme a mí mucha importancia de que esa persona ahora gracias a ese puesto o sea yo no tengo responsabilidad en ese puesto pero esto es como el efecto mariposa cuando dicen que una mariposa bate sus alas y puede formarse un terremoto porque hay ese efecto que tiene una explicación científica incluso filosófica detrás pues esto es lo mismo hay que dar gracias a la vida que cuando uno llega a una posición importante todos hemos venido de muy abajo y hemos venido a ser de personas desconocidas entonces yo por eso yo en la vida he tratado por encima ni he tratado mal a nadie por estar en una posición o por otra y sabéis que os digo que después de 10 años en el que he estado en el ámbito académico y ya he probado lo que es eso y sigo estando al final las mejores relaciones personales que he tenido yo son con personas que no tienen estudios académicos o sea personas que es que yo no las catalogo por eso yo hay personas del mundo personas que ni siquiera tienen graduado escolar y todavía son más honorables más fieles e incluso más educados que mucha gente académica así que ya os gustaría a vosotros los que hacen ese clasismo por tener un nivel académico por pertenecer a un ámbito social muy elevado ya os gustaría a vosotros tener la honorabilidad que tienen algunas personas que por mucho que no tengan vuestro currículum aquí en la vida no se trata de titulitis ni se trata de donde hayas trabajado y lo mismo pasa en mi ámbito y este mensaje sí que se lo voy a decir a muchos compañeros y compañeras que después de 10 años yo de licenciarme todavía siguen tratando de manera diferente a personas como a mí y mira yo no he trabajado para la cadena SER no he trabajado para el diario El País no he sido presentador de informativos pero es que no necesito nada de eso yo no necesito esa esa pseudo fama no necesito esa notoriedad para demostrar que soy un buen periodista soy un buen comunicador yo le diría a esa gente yo en mi tiempo libre tengo un montón de manuales de comunicación y de periodismo en mi biblioteca leo mucho observo mucho y sobre todo algunos nos conformamos muchas veces con el ámbito local yo hacer lo que hago en Onda 0 Badajoz sin cobrar hacer una sección cada jueves me da satisfacción obviamente claro que me gustaría trabajar claro que me gustaría hacer muchas cosas pero yo no busco fama yo no busco notoriedad a mí me encanta la comunicación el periodismo y lo ejerzo todos los días de mi vida y no solamente cuando estás delante de un estudio lo hago todos los días de mi vida y en todo momento y siempre se me va a escapar alguna cosa pero intento aprender a diario así que ya está bien ya está bien de que de que nos traten de manera diferente algunos porque no hemos trabajado en su ámbito o como dicen ellos no estamos a vuestro nivel ¿a vuestro nivel de qué? ¿de qué? ¿qué nivel? yo he demostrado yo creo que hay mucha gente que es que no ven las cosas de una manera materialista y se creen que porque vivan en una casa en un chalet van a mirar por encima del hombro todavía una persona que viva en un apartamento y la persona que vive en un apartamento quizá te da dos mil vueltas en muchas cosas principalmente en educación así que esa es la la moraleja que quería que sacárais hoy una reflexión da mucho de sí el tema pero os lo quería contar desde esta desde esta anécdota personal que me ha pasado y para que os dais cuenta que hay personas que quieren quedar por encima de alguien solamente el por qué ¿por qué? yo creo que en la vida unos acaban teniendo puestos importantes otros acaban en puestos más humildes hay gente que no quiere avanzar mucho más pero oye las personas no nos debemos tratar diferente por esa posición social hay personas que tienen sentimientos hay personas que con puestos humildes que a lo mejor son más empáticos que personas del mundo académico ay amigos si de verdad se valorara la empatía dentro de los currículums o de los títulos universitarios otro gallo cantaría pero es que eso no se estudia en las universidades ni nada eso es una cosa que se siente y eso yo me he dado cuenta que hay muchas personas que lo tienen y da igual da igual lo que hayan estudiado lo que hayan trabajado así que os deseo un feliz final de mes de abril e inicios de mayo y como siempre aquí estaré para reflexionar con vosotros sobre temas que nos pasan a diario la cotidianidad siempre nos da una gran lección yo os lo demuestro en mis vídeos y mucha suerte a la nueva hornada a los nuevos compañeros de periodismo de comunicación que se gradúan para mí han pasado diez años diez años de de vaivenes la verdad pero os digo una cosa y lo pienso cada día a mí me encanta lo que elegí me encanta lo que me licencié el único problema es el único problema es que pertenezco a un sector donde falta mucho por trabajar y falta mucha educación todavía ese es el problema hay muchos que se han metido en mi profesión solamente por creer ser importantes porque salen en un informativo y que y que yo les diría a muchos compañeros y compañeras que yo sé que este vídeo si lo ven no hagas eso de intentar quedar por encima de alguien porque has trabajado en un medio importante porque yo cuando dirigía un programa del ámbito del misterio a mí me escuchaban gente en Uruguay en Venezuela en Colombia y yo no he ido sacando pecho por eso ¿sabéis para mí qué es eso? para mí es un triunfo para mí que este vídeo lo estén viendo personas que no me conocen de nada sea de cualquier parte de España o de Latinoamérica o de donde sea para mí es un triunfo ¿por qué? porque dedican los veintitantos minutos que dura este vídeo de su vida que podrían estar haciendo algo mucho más importante o lo que les diera la gana y lo están dedicando a verme o a escucharme ese para mí es el triunfo y eso yo no se lo voy a echar en cara a nadie así que yo se lo diría al decano ¿usted qué siente? por ejemplo cuando hace algo de esto eso seguramente ni un decano ni un productor ni un compañero que presume de haber estado en un medio de comunicación tan importante y por eso y por eso siente esa madurez y esa obsesión de no saludarme cuando me ve por la calle le diría a mí hay personas que no me ven y para mí es un triunfo porque de eso se trata la comunicación de transmitir y de que el mensaje llegue y si te ha llegado pues yo ya me quedo satisfecho luego ya podemos entrar en un debate de bueno pues te has equivocado lo que has dicho en el minuto tal seguramente yo en mis vídeos cometo un montón de errores a la hora de articular a la hora de reflexionar pero no es fácil como dice mi amigo Javi oye no es sencillo ponerse delante de una cámara de un micrófono y ponerte a hablar sin guión ni nada yo no tengo aquí guión ni tengo nada aquí las cosas salen como salen del corazón y la capacidad que tenemos cada uno de pensar y de reflexionar las cosas así que nada más que os deseo lo mejor en este nuevo inicio del mes de mayo mes de mayo de 2022 cómo pasa el tiempo eso es otra cosa que el tiempo cómo reflexionamos sobre el tiempo pues la mejor reflexión sobre el tiempo es vivirlo no queda otra si nos ponemos a reflexionar si el tiempo va muy rápido va muy lento o cuando yo me fijaos hemos empezado hablando de eso cuando yo he hecho la vista atrás a 10 años todavía estaba en esa facultad como estudiante y ahora estoy aquí ha sido hacer esto y he pasado hombre había un proceso de muchos años los años la verdad que no nos damos cuenta los rápidos que pasan hasta que pasamos año por año y nos damos cuenta de todo lo que hemos vivido en esos años así que no queda otra la mejor reflexión sobre el tiempo vivirlo punto no no hay otra cosa así que vivir el tiempo como mejor podáis y sin quedar por encima de nadie eso ya eso de actuar tan clasista bueno no voy a decir que no se lleva porque se sigue llevando obviamente pero no está bien no está bien sabéis le diría a los clasistas sabéis la de cosas que os perdéis la cantidad de personas que estáis evitando conocer simplemente por intentar quedar por encima de alguien os perdéis os perdéis una cantidad de momentos buenos que podríais tener con esas personas si dejarais de actuar de esa manera yo lo tengo muy claro así que estés con quien estés da igual la posición social da igual lo que hagas actúa con las personas como te gustaría que se comportaran contigo y da igual el ámbito al que pertenezca lo importante es como son las personas y ya está y aquí cierro el vídeo y que os vaya bien a todos un abrazo fuerte un abrazo fuerte y ya está